Dale, como la canción era que era así, ¿verdad? Porque uno probablemente lo puede aguantar en el referente y puede aprender como... Muy caro. Entonces, no sé si contestas un segundo. No, sí. ¿Absolutamente bien? No, sí. ¿Para la ventana? No sé, quería alargarlo para que no separe. Ya. ¿Alguien más quiere hacer alguna audición? ¿Quieren preguntarle algo a un gusto, no? ¿Quieren hablar de un túmico que no está muy bien en vivo? Este tipo debería dedicárselo a todos los que tienen un futuro de los medios. ¿Por su influencer o no? Sí, influencer de Fabrizola, yo sí. Bueno, a diferencia del canto de Gonzalo, nunca escuché a mí más, por eso no soy mi capítulo. Yo escuché este canto, por eso toco este instrumento que yo creo que, por lo menos a mí siempre me da todo lo que es la referencia para transmitir un poder en el escenario. Y yo creo que, más que tocar bajo, lo que a mí más me influenció de este caballero fue la conexión con el público. Y eso es lo que yo siempre he buscado en la música, porque yo también me defino. Así que, obviamente, bueno, tengo muchos referentes, sobre todo el chileno, mi maestro Cristian Galvez. Con él estudié, él mencionó lo que se podía hacer con un bajo. Pero, la verdad es que, yo siempre he pensado que, por lo menos mi concepción de la música es que tiene que ser siempre para el público. Eso es lo que yo soy. Mucho gusto, mucho gusto. Gracias. Muchas gracias. que te haga se me hace micrófono de acá o de como para que diga algo, no? Hablando de influencias son influencias similares a las que no habia tenido AAAAAAAA como bueno, bueno Ingwi, E.G, E.G E.G.L, así como... Bueno, yo se llama Carlos Diego que está aceptando Puedo cargar? o puedo aparentar que toco rápido pero soy más hard rockero entonces a mí me gustan más los hard rockeros y Evangelio probablemente más me gusta ellos que la llora casi se estuvo y... por ejemplo, guitarristas tienen que ir más para la parte de la gente como D&B GARL de hecho, yo creo que corté muchas cuerdas tratando de hacer los armónicos con una guitarra, así una maxton con fuerte me apité a la cuerda tratando de sacar el armónico y no sé, yo creo que para los guitarristas que les gusta rock, en general las influencias son las mismas son en general del tipo bueno, nosotros no somos tan viejos somos un tipo 80 o... pero yo... nada, soy influencia moriera Alejandro también fue influencia, pero yo soy 10 años más chico por lo bajo de Alejandro que es Alejandro la misma influencia o sea, él fue el primero el primer guitar cue y sería un chido o sea, la radio, ¿cierto? yo compré el disco salió con el pelo corto que después lo cambió después lo cambió hizo en la segunda edición con el pelo alto entonces, esos son los referentes pero el rock and roll eso a mí me gusta también en el rock así enchufar la guitarra al amplificador y ponerlo lo más fuerte que se pueda y de algo y de algo muchas gracias por eso muchas gracias por eso ¿qué volvemos a tocar cada uno? ¿qué volvemos a tocar? estamos con baterías y quitadas baterías y quitadas así es ¿tú querrás hacer todas? todas pero las nueve no ¡jä говорю! ¡Jajaja! Jajaja M R O N V I S Habla Janus ¿Para reducción? No, vamos Ochenta Habla Janus La ultima denisa En los ingresos Ahora salimos el octavo en... Tato, 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 tato... ¡Ay, caramba! El octavo... Ahora sería... ¡Bom! ¡Dos! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.